El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó, ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho. Y desde ese momento, éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús, porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este monte, trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Se pueden sentar. Hoy, el Salmo responsorial en la antífona nos da una gran enseñanza. Dice el salmista que el Señor no abandona al que lo busca, al que busca, al Señor, al que busca, a Dios. Y la santa que hoy celebramos, eso fue lo que hizo durante toda su vida. Buscó a Dios. Cuentan que Santa Clara era una joven noble, de mucho dinero, de posición en Asís, pero que escuchando a San Francisco predicar el Evangelio y viéndole a él cómo lo vivía con radicalidad, sintió ese deseo de seguir el mismo camino. Sintió el deseo de buscar a ese Dios que Francisco predicaba con sus palabras y con su vida. Y decidió escaparse de su casa. Ya estaba prácticamente comprometida con un noble, con un hombre de su misma posición, y se escapa de su casa y se va hasta donde estaba San Francisco con los primeros franciscanos, los primeros hermanos menores. Y cuando llega a donde está San Francisco, San Francisco le pregunta a Santa Clara, ¿qué buscas? Y ella responde, busco a Dios. Por eso, esta antífona del Salmo que hoy hemos repetido juntos, nos habla del camino de los santos. Aquellos que han buscado a Dios, no han buscado lo que pueden sacar de Dios, han buscado a Dios por él mismo, han descubierto ese amor infinito que Dios tiene por ellos, y han querido buscarle siempre. Y al que busca a Dios, el Señor nunca lo abandona. Santa Clara, San Francisco, fueron grandes, gigantes en su época, gigantes en la fe, gigantes en la confianza en Dios. Vivieron la pobreza evangélica de una forma radical, pero nunca les faltó lo necesario, porque el Señor nunca abandona a aquel que le busca, como hoy nos recuerda el Salmo. Por tanto, la invitación es a buscar a Dios. No solo busques lo que puedes obtener de Él, busca a Dios mismo, porque teniendo a Dios, lo demás llega por añadidura. Teniendo a Dios en el primer lugar, lo demás, poco a poco, va cogiendo su curso, va acomodándose en nuestra historia personal. Así que sigamos el ejemplo de Santa Clara. Busquemos a Dios, no busquemos lo que podemos obtener de Él, que nuestra motivación sea Dios mismo, amarle a Él, devolverle lo mucho que hemos recibido de Él, y no solo acudir a Él por mero interés, cuando estoy necesitado, cuando necesito consuelo, cuando necesito ayuda, cuando necesito que ayude a uno de los míos. no podemos quedarnos allí. Tenemos que dar el paso del interés al amor, de buscar a Dios por lo que Él es, por lo que Él nos ha dado, su amor infinito. Hacemos un momento de oración en silencio. Gracias. 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 Gracias.